cómo ver contactos agregados recientemente en iphone bienvenidos a su canal de tutoriales en esta ocasión como ya habrán escuchado les explicaremos un tutorial de cómo ver los contactos agregados recientemente en iphone vamos a ello lo que haremos será deslizarnos hacia la parte izquierda del dispositivo y buscar en la sección de buscador en la palabra atajos para que nos muestre la aplicación de atajos haremos un tap de pantalla en el mismo y lo queremos será crear un atajo nuevo en este caso nos iremos a la sección de arriba donde vemos un símbolo de más y daremos un tap de pantalla hecho todo esto buscaremos esta sección que vemos aquí quise agregar una acción y daremos un tap de pantalla en lo que se nos abra la ventana haciendo un tap de pantalla buscaremos la palabra contacto y posteriormente seleccionaremos esta zona que aparece aquí buscar contactos y haremos un tap de pantalla en el mismo una vez hecho todo esto se nos desplegará una nueva ventana para hacer una configuración aquí le pondremos ordenar por y seleccionaremos aquí en las letras azules buscar por fecha de creación hecho todo esto se nos abrirá un nuevo panel para volver a organizar y daremos aquí en las letras azules para poner el más reciente primero una vez hecho todo esto agregaremos un límite de cuántos contactos queremos ver cuando se realice este atajo en este caso aparece 5 vamos a poner la opción de 10 he hecho todo esto nos iremos a esta opción que tenemos abajo de buscar app y acciones y daremos un tag de pantalla seleccionaremos acá en buscar y escribiremos la palabra mostrar resultados aquí nos aparece esta opción en amarillo y daremos un tag de pantalla en el mismo he hecho todos estos pasos ya debería estar completamente listo y lo que deberíamos es en la tecla que sale acá abajo del play dar un tap de pantalla hecho todo esto hará una especie de escaneo y nos mostrará los últimos 10 contactos que se ha agregado en nuestro dispositivo móvil y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y la tecnología esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el tutorial y será así no olviden dejar su pulgar arriba y su bonito comentario tampoco olviden suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que vengamos con un nuevo vídeo tutorial espero que nos veamos en una próxima ocasión con más tutoriales más información y más tecnología hasta pronto